La situación del coronavirus cada vez se hace más alarmante. Según datos del Observatorio Nacional COVID-19 en Nicaragua, se ha registrado un reporte de casos sospechosos de COVID-19 en la semana del 29 de abril al 25 de mayo. Dentro de esta, se registra 878 nuevos casos sospechosos, desde 14 lugares y 12 departamentos, siendo Managua uno de los departamentos con más contagios. En lo que respecta a muerte, se reportan 74 nuevos fallecimientos por sospecha de esta enfermedad. Dichos fallecimientos se reportan desde ciudades como Ginoteca, Managua, Granada, Masaya, Rivas, Carazo, León, Madrid y Matagalpa. En el reporte también se destaca que este periodo se convierte en el tercero con más reportes de casos sospechosos semanales. Todo esto se comienza a ver luego de las grandes aglomeraciones que hubieron en la celebración de la Semana Santa. Y actualmente, son muchas las personas que dentro de esta emergencia sanitaria, se rehúsan a utilizar los tapabocas como forma de protección a esta enfermedad. Por otra parte, muchos jóvenes salen en las noches a lugares concurridos con el fin de entretenerse y pasar un rato entre amigos, pero sin ningún tipo de protección ante la nueva ola de contagios registrada en los últimos días. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.